La autoexploración mamaria, estudios de ultrasonido y mastografías, tanto hombres y mujeres, es necesario conocer de lo que se tiene que hacer para prevenir y detectar a tiempo un cáncer de mama. Sin embargo, mitos, tabús, desinformación y principalmente el miedo, provoca que en su mayoría no se cumpla con esta responsabilidad. Amiga, ¿te has hecho alguna exploración mamaria o algún estudio relacionado con la mamá? No, realmente no, o sea, sí me he observado, sin embargo no me he hecho alguna autoexploración, ni un estudio, ni un diagnóstico, nada. ¿Algún motivo en especial? Yo creo que desinformación, porque no sé cómo se realiza. La autoexploración, sí, teóricamente cada mes, lo único que sí, por mi edad todavía no me hacen el examen. En general es estarme revisando, que no tenga bolitas, que tenga el mismo color mi piel, nada más. Pues poco, nada más que se tiene que atender periódicamente por temas de cáncer y quistes, todo eso. ¿Alguna vez te has hecho algún estudio, alguna autoexploración? No, hasta el momento no. ¿Por qué? Pues no, digo, no he tenido problemas de, o molestias, pues, por así decirlo, para hacerlo. Les digo que siempre tienen que estarse atendiendo con un médico, ya que es importante mantener su salud bien para poder ayudar a los demás. En Jalisco TV Noticias, Karina Lomeli.